En estos domingos estamos escuchando el Sermón de la Montaña del Evangelio de Mateo. Son los capítulos 5 al 7 de Mateo. Es un sermón muy conocido, muy hermoso, que va dirigido de una manera muy especial a nosotros. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el Sermón de la Montaña prosiguió Jesús diciendo a sus discípulos, No piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas. No vine a desvirtuarlos, sino a darles todo su valor. Se lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Por eso, el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y les enseñe eso a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas y los fariseos no entrarán al reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó, No matarás, y el que mate debe ser sometido a juicio. Pero yo les digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano, y el que trate a su hermano de estúpido merece ser llevado ante el tribunal, y el que lo trate de imbécil merece el fuego del infierno. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces, sí vuelve a presentar tu ofrenda. Si te ponen pleito, procura arreglar por las buenas con la otra parte, antes de llegar al tribunal. No sea que el otro te entregue al juez, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Saben que está mandado. No cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer con malos deseos, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y si el que te hace pecar es tu ojo derecho, sácatelo y tíralo, porque más vale perder un órgano que ir a parar entero al infierno. Y si te hace pecar tu mano derecha, córtatela y tírala, porque más vale perder un miembro que ir a parar de cuerpo entero al infierno. Está mandado. El que despida a su mujer debe darle el acta de divorcio. Pero yo les digo, todo el que se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión carnal y legítima, la induce al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. También saben que desde antiguo se mandó, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le jures. Pero yo les digo, simplemente no jurar, ni por el cielo que es trono de Dios, ni por la tierra que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, pues ni siquiera puedes volver blanco o negro un solo pelo. Baste con decir sí o no. Ir más allá de eso es cosa del maligno. Palabra del Señor. El sermón de la montaña ha sido calificado muchas veces como la nueva ley, la ley de los cristianos. Pero nosotros inmediatamente entramos en conflicto con el concepto de ley. El mundo de hoy es un mundo que quiere ser cada vez más autónomo, en donde las personas quieren no tener nadie que les diga qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer. Nosotros lo vivimos eso permanentemente. Cada vez más las leyes parecen chocar con nosotros. Nos molestan, nos sentimos coartados en nuestra libertad, verdaderamente no queremos leyes. ¿Qué significa entonces la ley del Señor? Hay algo sumamente importante que es lo que hace totalmente diferente la ley de Cristo de cualquier otra ley humana. En primer lugar, toda ley humana viene impuesta desde fuera, si se quiere, porque o bien es el Congreso el que legisla, o bien son reglamentos que se imponen en una empresa, etcétera, etcétera. En cambio no, la ley cristiana no viene de fuera. La ley cristiana viene al corazón y nace del corazón. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, por nuestra adhesión a Cristo nuestro Señor, recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. Esto es importantísimo que lo tengamos claro. Nosotros como cristianos somos criaturas nuevas, nos dice San Pablo. Nos hemos revestido de Cristo. Tenemos la forma de Cristo. Tenemos la naturaleza de Cristo. Entonces, es nuestro interior el que está transformado y el interior mismo transformado es el que hace posible que haya una ley y esa ley se reduce a una palabra, amor. Parecería como medio loco, pero San Agustín dice, por ejemplo, ama y haz lo que quieras, porque nosotros podemos estar absolutamente seguros que donde hay verdadero, auténtico amor en nuestro corazón, ese amor que infunde en nosotros el Espíritu Santo, entonces vamos a actuar siempre de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque vamos a buscar siempre el bien de los demás. En el trozo del sermón de la montaña que acabamos de escuchar, ustedes ven que hay una serie de normas, podríamos decir así, que si tu hermano te ofende, entonces, por favor, reconcíliate con él antes de llevar la ofrenda. Etcétera, etcétera. Hay una serie de indicaciones, pero si ustedes las leen con atención se van a dar cuenta de que todas son normas que nacen fundamentalmente de un principio que es el principio amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amarás a tu prójimo como a ti mismo se explica precisamente porque tenemos que amar a Dios, pero amamos a Dios porque él nos ha amado primero, como nos explica San Juan en sus cartas. Dios nos ama y precisamente porque él nos envuelve con su amor, porque él es misericordioso con nosotros, porque él nos perdona, porque él nos cuida, porque él viene en nuestra ayuda permanentemente, por eso entonces nuestra relación con los demás tiene que ser igual. Tenemos que estar siempre dispuestos a acoger a la otra persona, tenemos que estar siempre dispuestos a tenderle la mano si lo necesita, tenemos que estar siempre dispuestos a respetarlo profundamente, porque así como Dios me ama a mí, también ama a la otra persona y así como yo soy único e irrepetible, así también la otra persona es única e irrepetible, entonces nunca puedo irrespetarla de ninguna manera, sino que tengo que buscar el bien de los demás, el bien de la otra persona y por lo tanto tengo que perdonar si por alguna oportunidad se me ha ofendido y tengo que reconciliarme si se han dañado las relaciones y tengo que buscar siempre el bien de los demás. Esa es la ley cristiana. Como se ve, es una ley totalmente diferente a las otras leyes. ¿Por qué? Porque no estamos obligados a cumplirla, sino que es la expresión misma de nuestra nueva naturaleza como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él en el bautismo nos ha tomado y nos ha identificado con Él y por lo tanto a partir del momento del bautismo ya no somos como las demás personas que viven según las apetencias de su orgullo, de sus deseos desenfrenados, de riqueza, de placer, de comodidad, ya no estamos dominados por el egoísmo, sino todo lo contrario. Es nuestro corazón el que ama porque está siendo amado por Dios y al amar entonces está siempre haciendo posible la convivencia, está siempre creando esa civilización del amor de que veíamos el domingo pasado. Entonces, abramos nuestro corazón al Señor, pidámosle a Él que nos ayude a descubrir cuánto Él nos ama para que nosotros seamos capaces también de amar a los demás y de amarlos con sinceridad, buscando siempre el bien de los demás, haciendo siempre posible que vivamos en paz, perdonándonos, reconciliándonos, ayudándonos, siendo verdaderamente solidarios los unos con los otros. El Señor nos lo concede si se lo pedimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.